¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo solo para comentarles el pequeño error que está teniendo Supercell ID al querer cambiar de cuenta. No nos están cargando los perfiles con los cuales hemos guardado cada aldea. Nos vuelve a la versión anterior donde únicamente podemos ver los correos y bueno acá podemos confundirnos un poquito, nos puede retrasar si es que no recordamos que cuenta está en cada correo. Bueno pero de aquí no pasa si se puede cambiar de cuenta en la mañana cuando me he levantado y al querer cambiar de aldea pues empecé a tener este problema que me salta esta ventana que dice vaya si ha producido un error inténtalo más tarde. Únicamente le damos en vale y listo pues acá tenemos los correos como les he comentado si no recordamos que aldea está en cada correo pues si nos puede confundir retrasar un poquito. Pero de aquí no pasa le das al correo y listo te cambia a la otra aldea. En un principio he creído que era mi conexión creo que la mayoría hemos pensado era bastante normal lógico creer que era algún error de conexión pero bueno esto está descartado ya que he apagado mi wifi he activado mis datos móviles y sigo teniendo este problema. Más aparte Supercell Clash of Clans ya ha puesto un comunicado vamos a pasar aquí al twitter y aquí lo tenemos la cuenta oficial de Clash of Clans en español pues acaba de colocar un tweet en donde nos dice Hola jefe tenemos algunos problemas con el servidor de Supercell ID y podría afectarte al cambiar entre tus cuentas conectadas al Supercell ID en este momento. Estamos monitoreando la situación de cerca sentimos los inconvenientes pues bueno están trabajando en ello prácticamente lo que nos están diciendo. En el transcurso del día de algunas horas seguramente lanzan una pequeña actualización o incluso no sea necesario actualizar el juego. Pero seguramente lo solucionan que como ya lo comentan ellos es un tema del servidor de Supercell ID. Bueno también yo he colocado un tweet en la mañana una captura cuando empecé a tener este problema y vaya sorpresa que me di cuenta que varios estaban teniendo este problemita. Aquí está hace dos horas he puesto el tweet y bueno pues varios empezaron a comentar rápidamente que están teniendo este problema. La verdad desconozco si sea únicamente región de Latinoamérica si únicamente sean usuarios de Android y en iOS no esté sucediendo este problema. No lo sé desconozco si alguien es usuario iOS o está en Europa y no tiene ese problema si comentan este video pues nos puede ayudar bastante. Ya que nos daríamos cuenta que puede ser algún problema de la región sobre todo o de usuarios Android. Desconozco de este tema así que me ayudan bastante chicos y lo van aclarando los que tengan esta, bueno los que sean usuarios iOS en el, bueno aquí en los comentarios de este video. Bueno acá tenemos varios chicos que empezaron a comentar que están teniendo este problema con el cambio de cuenta, que este es un poquito de retraso nada más. Y bueno aquí fue cuando me di cuenta que pues no era yo y que no era mi wifi y que hay un pequeño detalle, un pequeño error. Y es normal chicos, es normal que pase esto con los servidores ya que el juego ha evolucionado bastante, ha estado cambiando la forma de jugar un poquito más cómodo por así decirlo. Sobre todo para nosotros que hacemos streams y cambiamos de una cuenta a otra, vale para tener mejor control del cambio de cuentas pues ha evolucionado bastante el juego. Y es normal que de repente pasen este tipo de detallitos. Así que únicamente paciencia chicos, en unas horas seguramente tenemos la mejora. Atento al juego, a su tienda de juegos para actualizarlo en dado caso que sea necesario. Y si no como les he comentado puede que no sea necesario actualizar el juego como tal. Y más que nada también grabo este video ya que pues no todos usan Twitter y este, pero si Youtube, entonces pueden verlo que ya Supercell está trabajando en ello. Y bueno están enterados y no se me desesperen, no vayan a romper su modem, no vayan a romper su celular creyendo que es un modem que es su internet o que su celular ya no soporta el juego. Tranquilos, paciencia que en unas horas tenemos solución. No olviden seguirme en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram que las tienen en la descripción de este y de todos mis videos. También acá en el overlay están apareciendo, bueno están apareciendo en las redes sociales. Si dejan un me gusta también se agradecen muchísimo, si se suscriben, comparten el video con sus compañeros de clan para que no se me vayan a desesperar. Reventar el modem, reventar el móvil. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.